Muy buenas noches, bienvenidos al pabellón José Ortega Chumilla. Jornada de la Oculte del Campeonato de Liga de la Tercera Edición de Fútbol Sala Club Coteje. Asociación Deportiva Albatros recibe a Turria, Fútbol Sala y Peñal Club Deportivo. Por parte del cuento, visitante forma, con el número uno, va a competir 6 y 7, ¡Papá, papá! Fútbol Sala Club Fútbol Sala Club Coteje 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 Dile, son los machos. Dile, son los machos. Dile, son los machos. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡No se te va escuchando! ¡Ira Macau! ¡Bambou! ¡Vamos Álvaro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, tranquila! ¡Venga, vamos! ¡Eso es! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Este chico me tiene la mano! ¡Está terminando! ¡Y Ismael van a meter! ¡Y Ismael van a meter! ¡Vamos! 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 ¡Solo! ¡Nene! ¡Násela! ¡Násela, adiós! ¡Vamos! ¡Se ha hecho puta puta madre! ¡El chocotero es malísimo, tío! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! ¡Es una copiación! ¡No hay disputa más! Un palo de la iglesia, cuatro hábitos. 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 Un palo de la iglesia, cuatro hábitos.